¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un videíto más y bueno, pues espero que estén súper bien en esta cuarentena, que lo más importante es que estemos en casita, las personas que podemos quedarnos en casita, sé que hay gente que tiene que ir a trabajar y pues solamente tomen todas sus medidas, todas sus precauciones chicas. Y bueno, el día de hoy les traigo un video para mí bastante especial porque voy a maquillarme con algunos productos que me llegaron de la marca Revlon, la marca Revlon es la primera vez que me manda algo, entonces eso me pone súper contenta, muy emocionada y más contenta chicas porque es una colección nueva que apenas salió con Revlon, en colaboración con la hermosísima Ashley Graham, que está preciosa a ustedes, bueno algunas yo creo que ya la siguen en Instagram, hace cosas preciosas, ella es hermosa y es una colección que se llama Tropical Vibes, que siento que viene mucho para lo que es el verano chicas, pues para sentirnos en la playita, aunque no vayamos a ir a la playita, ya saben que la actitud es lo que cuenta y lo tengo aquí en esta bolsita, ahorita se los voy a ir mostrando, también me mandaron esta otra bolsita, vean que bonita está, que dice Revlon, esta es una mini cajita con sus nuevos tres primers, que se me olvidó grabarles cuando me los apliqué chicas, pero me lo puse el día de hoy, me puse dos porque son tres diferentes, ahorita se los voy a ir mostrando, pero aquí en lo que es el pampleto, la información dice que te van a ayudar uno a lo que es, uno te va a matificar, uno te va a iluminar y el otro te va a perfeccionar el rostro, yo me puse el que va a perfeccionar y el que va a matificar chicas, porque mi piel es mixta a grasa, entonces pues sí, el que, les voy a ir leyendo un poquito más para que ustedes vean referencia de lo que, pues de lo que, el que ustedes deben escoger para su tipo de piel, estos productos los pueden encontrar por medio de Amazon, ahí los pueden comprar, y bueno pues así sirve que no salimos de casita chicas, el primero que les voy a mostrar es este que es el azul, este te va a ayudar a matificar, este azul te va a ayudar a matificar el rostro y dice que está formulado, bueno que es ideal para pieles grasas, este contiene lo que es complejo con ácido salicílico, AHA y extracto de manzana, vean este es el azul, después seguimos con lo que es el amarillo, ahí está el amarillo y este es ideal para pieles opacas o con hiper, hiperpigmentación, perdón, este contiene complejo con vitamina C, ácido láctico y extracto de limón, ilumina el rostro y unifica el tono de la piel, disminuye notablemente la apariencia de decoloración, notorias una vez uniforme con luminosidad después de 8 semanas, uuuh, entonces también este lo puedo utilizar para lo que son mis manchitas, mi melasma, paño como le quieran llamar, es el amarillo, este no lo usé hoy y por último, por último el de tapita rosa que es ideal para pieles con textura irregular como líneas y arrugas, complejo con ácido hialurónico, vitamina B5 y extracto de semilla de calabaza, te va a alisar la textura irregular de la piel y a beneficios en 8 semanas, luciras una piel pulida y más lisa, uuuh, creo que tengo que usar los 3, creo que tengo que usar los 3 en diferentes, pues en diferentes partes de mi rostro, entonces ya les estaré diciendo cómo es que me funcionan, pero hasta el momento el que es para matificar, sí siento que está bastante bien, está haciendo su trabajo y el del rellenador de poros también veo que mis poros chicas están muy muy controladitos, muy bien, no tan abiertos, no tan grandes, pero bueno, las acerqué un poquito porque vamos a comenzar con los productitos para hacer el maquillaje, en la bolsita que les acabo de mostrar, como les digo viene lo que es la nueva colección, bueno, esta es la colección chicas, consta de una paletita de sombras e iluminador, también trae lo que es un bronzer y bueno, un lápiz para lo que es los ojitos chicas, es un delineador de gel que se desliza suavemente creando un acabado brillante tipo vinil que dura hasta 16 horas, trae este que es una crema efecto bronceador para cuerpo y rostro, te sirve para cualquiera de las dos partes, ahí está, esa es la cremita, esta pues no la voy a poner en cuerpo, nada más en mis brazos a ver cómo es que se ve, y trae estos dos que son unos lip, si son unos lip, bueno lip con destellos, con brillito, con destello, trae estos dos que es un tono claro como pueden ver y un tono como cobre, están padrísimos, el estilo me encantó muchísimo, les digo muy playero, muy veraniego, vamos a sentirnos veraniegas aunque estemos aquí en casita, pero bueno, vamos a comenzar, voy a utilizar primero lo que es la paletita, esta es la paleta, miren, esta es la paleta, este es el iluminador bronzer, cuartetito de sombras y otro cuartetito de sombras, voy a ponerme bronzer porque no me puse chicas, pues por lo mismo verdad que la vamos a estar probando, el bronzer creo que tiene un poco de, uuuu, vean que bonito, oigan, huele rico, huele como a chocolate, y se me metió como a chocolate el sabor a la boca, huele rico, y el color está precioso, en la frente, por eso de que casi no tengo frente, a ver, creo que no, yo les iba a decir que tiene destellos, ahorita se los muestro mejor, pero me parece que no tiene destellos, eh, bueno, ahora voy a poner un rubor, que es mi rubor de Bisú, este no tiene nada que ver, pero porque tenemos que utilizar, ay, ¿por qué me estoy agachando? si aquí tengo mi espejo, tenemos que utilizar un ruborcito, y ahora sí vamos con lo bueno, que es el iluminador, el bronzer no chicas, el bronzer no tiene para nada, para nada, eh, destellos, les pareciera, pero no para nada, entonces ahora vamos con el iluminador, vean que hermoso iluminador, lo amo, lo amo, vean esto, vean este destello, es el iluminador más hermoso que tengo hasta el momento, vamos a continuar con los ojitos, voy a poner un poquito de primer, voy a estar poniendo este tono más claro de la paleta, para sellar lo que es mi primer, oigan, está bien bonito este colorcito, es como un color vainillita, no, como, está súper bonito, no es completamente así, blanco, blanco, pero está bien padre, para sellar me gustó mucho, lo subí hasta la ceja para dar un poco de luz, pero creo que voy a poner otro tono, bueno, vamos a hacer un maquillaje en tonos normales, tonos que todas podamos utilizar, sé que no les gusta a muchas que esté utilizando como los mismos, las mismas tonalidades, pero es que vean, estas paletas siempre están, entonces voy a estar poniendo como primer tono de transición este que está aquí arriba, recuerden que es un maquillaje sencillo, nada cargado, creo, siempre termino súper producida, y lo vamos a poner en la... ¡Uh! ¡Uh! Esto está súper pigmentado, vean, de menos a más, porque si no, vamos a acabar ahí con el ojo, vean qué pigmentación bárbara tiene esta paleta, después como siguiente tono voy a estar utilizando este tono que se ve a simple vista como un tono vino, ahorita vamos a ver de qué color es, pero está súper pigmentado, y este tono lo voy a poner desde el lagrimal, y este tono lo voy a poner desde la esquina hasta el lagrimal, dejando sólo este extremo donde no tengo nada, y vamos a difuminar. Ahora, chicas, voy a poner este tono que está aquí, es como un tono melón, pero es súper satinado y súper bonito, y este lo voy a estar poniendo donde no puse el otro tono, ¡Uh! ¡Vean qué pigmentación! ¿Ya vieron esa pigmentación, chicas? ¡Está bárbaro! ¡Uh! ¡No inventen! ¡No lo puedo creer! ¡De verdad que me está impresionando esta paleta! ¡De verdad que está súper, 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 súper pigmentada esta sombra! Es la primera vez que uso una paleta de Revlon, nunca había querido, bueno, nunca había comprado paletas, exactamente, labiales y tengo, tengo la base, pero paletas no, y esta me tiene con la boca abierta, chicas. Bueno, ahora para lo que es el huesito de la ceja, voy a estar poniendo este tono que me llama mucho la atención, este que es como un amarillito, para ver cómo es que se ve. ¡Ay, qué bonito está! Tiene como, este tiene como destellitos, creo que sí los van a alcanzar a ver. Tiene como un poco de diamantina, pero está súper bonito, vean, con un subtono como amarillito, bien bonito. Y con la misma brocha que difuminamos, la primer sombra vamos a difuminar, para que se, se funda. ¡Ay, ven qué bonito queda! Bueno, ahora en el lagrimal voy a estar poniendo este tono, que es uno de los más claritos, creo que lo único que no vamos a usar es el azul, porque, pues, la otra vez les hice un maquillaje parecido así, en tonos como esta, y aparte también utilicé azul en el lagrimal, entonces, pues, para que no digan que es igual, ahora no lo vamos a usar, ahora vamos a poner, este tono aquí como un, cobrizo, rosado, como un oro rosado, que se ve hermoso. Está bien bonito este tono, vean. Y vamos a destapar el lápiz, lo voy a poner, en la línea de agua, para que el ojo se haga más grande, vamos a ver cómo se ve, es este, es el lápiz, miren, es este y, ¡oh! ¡Oh! Vean esa pigmentación, vean esa pigmentación, está bárbara. Bueno, les digo que este lo voy a poner en la línea de agua, lo puse en mis pestañas inferiores, y vean qué bonito se ve, me gusta, me gusta, y bueno, pues ahora voy a poner, eh, máscara de pestañas solamente, ahora no voy a poner las sombras que puse arriba, solamente voy a poner un poco de máscara de pestañas. Chicas, me fui a poner pestañas postizas, y decidí ponerme un poco de, de la sombra azul, porque dije, tengo que utilizar esa sombra, ¿por qué no? Y me puse solo de la mitad hacia acá, y después puse lo que es el lápizito, oigan, el lápiz desliza como si fuera una mantequilla, me gustó muchísimo, tiene una pigmentación bárbara, y me encantó como se mezcló con el color azul, miren, bueno, a mí me gustó mucho, 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 vean, me voy a poner este labial de Revlon, que no es de esta colección, ¿verdad? es el tono 30, se llama Pink, es un tono, creo que nude, solo para darle un fondo de color, muy poco, y me voy a poner, me iba a poner el blanco, pero no, me voy a poner este, que es como un color dorado, es el número, se llama Gold Rush, ahí está duro, la presentación es así, este es su aplicador, ay, huele bien rico, no soy fan de esos aplicadores, sí, la verdad, pero si, de sus lips, sí, en navidad me compré uno, creo que por aquí, aquí está, miren, es el mismo formato, pero edición navideño, porque la verdad, sí me gustan mucho, sí me agrada la textura, el brillo que dejan, ay, me encanta, vean, qué bonito se ve, les voy a mostrar en mi mano el otro, para que lo vean, el otro es, uy, el otro tiene como, es como tornasol, lo ves a la luz, y da como destellos blancos, híjole, no se va a alcanzar a ver, vean, ahí se ve, ay, pero está hermoso también, pero este que me puse, fue el que más me gustó, bueno, miren, y aquí tenemos, la cremita para cuerpo, este es para broncear, está súper padre, porque ahorita, pues que no vamos a salir a broncearnos, la podemos poner, a ver, me la voy a poner en el brazo, y voy a hacer una comparación, de un brazo y otro, es así, este es el tono, para que veamos, cómo es que nos broncea, efecto natural, o ya saben, ese efecto bien chafa, que dices, ¿qué te pusiste? está natural, miren, si se ve, ahí se súper percibe, pero natural, lo ves en persona, y súper natural, está padrísimo, porque yo tengo las piernas, hiper recontra mega blancas, y me pongo luego, short o vestidos, y me da un poco de pena, pero con este, híjole, en cuestión de los productos, híjole, ¿qué les puedo decir? de verdad, de verdad, ustedes saben que, aquí en este canal, no se viene a mentir, ni a quedar bien con las marcas, pero me encantó, la paleta, quedé enamoradísima, de la pigmentación, que tiene la paleta, de, para difuminar, se difumina súper bien, este, me gustó, así como, este estilo, de que traiga el bronzer, el iluminador, uno de mis productos favoritos, de esta colección, fue el iluminador, que trae, vean eso chicas, se ve natural, no tiene, bueno natural, como te eches, verdad, pero yo, ya saben que me gusta mucho, no tiene partículas de glitter, que hace que se vea como, los poros más abiertos, o tus imperfecciones, me encantó, me encantó, el bronzer, no sé ustedes, pero el bronzer lo amo, se ve, un color, siento que es un color exactamente, que le va a mi tono de piel, está súper padre, el bronzer me gustó muchísimo, y la verdad, bien pigmentado, les digo, nunca había utilizado productos, como sombras, como bronzer de Revlon, y está súper, súper, súper pigmentado, ¿qué les digo de los labiales? o sea, estos lip, no labiales, más bien de los lip, estos lip a mí me encantan, si me sigues ya desde hace algunos veces, les he venido diciendo, que disfruto más, esta clase de texturas, en los labios, que los mate, porque ahorita con tanto calor, los siento muy resecos, no sé, pero estos me gustaron mucho, vean el glow que tiene, se ve bien padre, chicas, se ve súper, súper bonito, el lápiz, uff, el lápiz es otra onda, es otra cosa, bien pigmentado, se desliza perfectamente bien, no te cuesta, ay no sé, todo me encantó, chicas, de verdad, recuerden, si ustedes quieren comprar algo, de esta colección, con Ashley Graham, Tropical Vibes, pueden comprarlo, en lo que es Amazon, vale muchísimo la pena, los precios, por obvias razones, no las sé, pero les voy a dejar, ahí abajo en la cajita, de información, un enlace de Amazon, para ver si es que pueden encontrar, el enlace correcto, para que ustedes, los puedan ver, chicas, pero, me encantó, me encantó el resultado, vean, vean eso, chicas, vean esa pigmentación, de verdad, no tuve que ocupar, nada más, con la pigmentación, de las sombras, puse como siempre, nada más, mi primer, sellé con la misma paleta, no tuve que hacer más, ay, súper bien, súper bien, vale cada peso, de lo que cuestan, estos productos, de verdad, que me gustaron mucho, vean. y bueno, con respecto a los primers, seguramente, en mi Instagram, les estaré dando, como más los pormenores, durante, conforme pasa el día, pero si puedo, también aquí en este video, se los dejo, chicas, al último, para que decirles, cómo es que me funcionan, pero yo hasta el momento, veo mi base perfecta, me la puse, hace aproximadamente, tres horas la base, y la veo, súper, súper bien, chicas, pero bueno, pues yo espero, que este video, haya sido de su agrado, recuerden que todo el contenido, que yo les traigo al canal, es con mucho amor, es de verdad, con, pues para hacerlas, que nos distraigamos, un ratito, que nos olvidemos, de lo que está pasando, ahí afuera, pasemos un rato ameno, no quiero, ofender a nadie, con mis videos, chicas, ni que ustedes, se enojen conmigo, porque les subo videos, de una cosa, videos de otra, no sé, solo quiero que ustedes, pasen un rato ameno, un rato agradable, porque no es fácil, lo que estamos pasando, pero sé que vamos a salir, de esta, y vamos a salir, muchísimo mejor, les mando, un beso enorme, les mando, muchísimos besos, y las veo, para un siguiente video, chicas, bye.